Hola, hoy me gustaría presentaros este símbolo mágico, caracola blanca. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Según la cultura tibetana, la caracola blanca utilizaba el Buda para ser escuchado por los seres y las divinidades de todo el universo. La caracola blanca tiene la capacidad de expulsar los espíritus malignos, prevenir los desastres y las enfermedades y repeler y alejar a los seres venenosos, vecinos discutidores, malos amigos, la gente que envidian, que chismorean sobre nosotros, que nos quieren el mal. Entonces, la caracola tiene el poder de protección contra espíritus malignos, enfermedades, desastres y la gente no deseada en nuestra vida, la gente que quiere perjudicar nuestra energía vital, nuestra paz mental y nuestra vida de día a día. Y en esoterismo hay un ritual mágico, que esta caracola puede cumplir los deseos y consiste en lo siguiente, hay que coger la caracola, boca arriba, pensar en los deseos, decir el deseo y soplar en la caracola. Este sonido, mitofóricamente hablando, será escuchado por las divinidades de todo el universo, será escuchado nuestro deseo y cuando lo escucharán ellos, nos conseguirán el deseo y el deseo será cumplido. Y para adquirir este producto, visita nuestra web o si quieres, pásate por nuestra tienda física en Valencia. Y recuerda, la maestra. ¡Gracias!